¿Y el licenciado de la Vega? Hoy no ha venido por aquí, señorita. Debe estar en su oficina. Seguramente. Gracias. Si no quieres, no vayas hoy al colegio. No debes sentirte de humor. A mi mamá no le gustaría que perdiera clases, papá. Además, así me distraigo un poco. Aunque no es fácil. Nos vemos, papá. Mis dos amores juntos. Qué emocionante. ¿Esta mujer aquí, papá? No sé, hijo. Vengo a hablar con tu papi, Nandito. Mi papá no tiene nada que hablar contigo. ¡Que me lo diga él! Nada tenemos que hablar, Soraya. ¡Vete! Primero que todo, vengo a darles el pésame por la horrible muerte de Mariela Delvaro. No nombres a mi mamá. Uy, qué carácter tan violento se le ha vuelto al escuincle. Soraya, por favor. Hombre, si de veras siento tanto la muerte de la marginal. Papá, yo creía que entre tú y esta mujer no existía ninguna clase de relación. Ah, pero es que tu papá no te ha contado, Nandito. Ya basta, Soraya. No me hagas perder los estribos. No quiero olvidarme que eres una mujer. ¿Y contarme qué? ¿Sabías que tu papá y tu mamá, antes de morir ella, horriblemente achicharrada en ese incendio, se iban a divorciar? Lárgate, Soraya. Sí, sí lo sabía. Pues ella quería divorciarse para casarse con Gonzalo Dorantes. Y Luis Fernando también quería el divorcio, porque va a casarse conmigo. No le creas, Nandito. Ofreciste matrimonio. Eso es lo que tú dices. Te juro que no es verdad, hijo. Pero si ahora no tienes que divorciarte. Estás viudo. Todo será más fácil. Quiero hablar con mi padre a sola, Soraya. ¿Yo de aquí? No me muevo. Ven conmigo, papá. ¿Ha seguido viéndola, papá? Soraya está mintiendo, Nandito. Inventó eso de que le ofrecí matrimonio y quiere convencerme. Pero yo sé que no es verdad. ¿La ha seguido viendo, papá? Bueno, me... me ha agarrado... tomado. Ha tratado de enredarme. Pero entre nosotros no hay nada, Nandito. La odio, la desprecio. Soraya me persigue. Desde que supo que tu madre quería divorciarse, se ha convertido en mi sobra. ¡Sácale de tu vida definitivamente, papá! Eso voy a hacer ahora mismo. El recuerdo de mi madre tiene que estar para siempre sobre esa maldita mujer. Muy por encima. Aléjate de ella, papá. No hagas que te odie. Vete o te mando a sacar con personal de seguridad. ¿Cómo puedes tratar así a una dama? Que además te quiere. No vas a envenenar más a mi hijo. Pero si nada más le dije la verdad. Tú me ofreciste matrimonio. Nunca. Nunca me casaría contigo. No piensas igual cuando estás borracho perdido. Pues si borracho perdido, es como te digo que me voy a casar contigo. No voy a tomar más para no seguir diciendo disparates. No seas así. No seas arisco. Si ya esa está muerta. Muerta por tu culpa. ¿Por mi culpa? Ahora yo tengo la culpa de todo. Dame un beso, ¿sí? ¿Pero de qué estás hecha? De amor, de pasión, de deseo. Roberta, llame a seguridad. Yo juré que tú volvías a ser mío. Y mi juramento se va a cumplir. Más ahora que la marginal ya no existe. ¿Estás loca? De amor por ti. Nada más que de amor por ti. Vete por las buenas, Soraya. Ni por las buenas ni por las malas. De aquí no me voy sin que me beses. Saquen a esta mujer de aquí a la fuerza si es necesario. Suéntenme. No le permitan la entrada. Y si se pone pesada, llévenla a la delegación. ¡Grosero patán! Pero esto no se queda así. ¡Me las vas a pagar, Luis Hernando! ¡Me las vas a pagar! ¡Es poco lo que te he hecho! ¡Comparado a lo que todavía te voy a hacer! ¡Que me suelten! ¡Suscríbete al canal!